Hola, hola mis queridos VTubers, qué bueno tenerlos hoy aquí como todos los sábados, día de estreno, gracias por estar, gracias por ese chateo que hacemos antes de cada episodio que estrenamos los sábados, me encanta hablar con ustedes cada día, conozco gente nueva, yo saben qué sueño, sueño con de repente viajar y en esos lugares a donde vaya decir, ay tú eres fulano, tú eres mengano, tú eres fulano, me encanta, me encanta que nos conectemos por aquí, una de las cosas maravillosas que nos están pasando. Hoy en este mes del amor, aunque el amor puede estar en todos los meses, pero comercialmente ustedes saben que el mes de febrero es el mes del amor, de San Valentín, el día de los enamorados, como lo quieran llamar, yo tengo un invitado muy especial, yo en otro momento de mi vida he querido tenerlo aquí, pero bueno, los tiempos de Dios siempre son perfectos porque con él se puede hablar de todas las cosas, de todas las cosas que tengan que ver con el ser humano, con su vulnerabilidad, con su profundidad, con sus equivocaciones, con sus desastres y con sus cosas buenas, pues bueno, con él se puede hablar de tantas cosas, ¿por qué? Porque él es comunicador social, él es coach, él es motivador, él es conferencista, es una persona, ay, maravillosa para sentarse a hablar y también para compartir. Hoy en Viviana Gibelli TV, le doy la bienvenida a Carlos Fraga, pero antes, antes de arrancar con Fraga y hablar del tema que nos reúne hoy, aprovecha, ven, suscríbete, haces así en este programa, si crees en el amor, si te gusta el amor y ser amado, amar y ser amado, y compártelo también con tu gente porque nada más rico que compartir amor. Y eso es lo que es nuestro episodio de hoy con Carlos Fraga. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Santoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día, te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa, Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Rudy Export, la empresa líder en transporte de carga internacional. 26 años contigo. Rudy Export, siempre brindándote más. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Vita Malta, porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso. Llegó Vita Malta, la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta. Tucán Agency, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos, las conviertes en realidad con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos en arroba Tucán Agency. Y Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt. Un mundo de opción. ¡Hola, Liliama! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer poder comunicar! Tenía muchas ganas de hablar contigo. Estás hablando con todo el planeta y no habías hablado conmigo. Así que, qué bueno, qué placer y qué honor poder estar contigo y poder disfrutar de este momento. Como te he dicho, gracias de verdad por decirme que sí, por uno levantar el teléfono y ahí estás para hablar de lo que sea. Uno te puede llamar a ti y uno habla de lo que sea. Además, quiero invitarlos, antes de hablar de amor hoy y de un amor muy particular, quiero invitarlos a que sigan a Carlos Fraga. Aquí están sus redes sociales. Además de eso, que lo sigan en todo lo que hace, porque tiene su programa en tele, tiene su programa en radio, para que lo sigan en las redes sociales, que también habla y comunica todos los días. Yo te escucho. Me monto en el carro y te escucho en la radio o te veo por las redes y me encanta, porque cuando uno te escucha es porque ese episodio es para ti, para que ese programa es para ti. ¿Sabes? Es una cosa que conectas. Sí, sí, es increíble, es increíble. Yo creo mucho en eso. Hoy voy a hablar contigo de un tipo de amor, un tipo de amor por el que yo creo que la mayoría de los seres humanos hemos transitado alguna vez en la vida. Gracias a Dios despertamos y nos salimos de eso. Hay gente que está mal atrapada. Y bueno, quizá para esas personas y para los que tienden quizá a darse dos, tres y hasta cuatro veces con la misma piedra, va este episodio de hoy. ¿Cómo decirle adiós al amor tóxico y recibir ese amor que merecemos, que es un amor sano? Empiezo por definir un amor sano. Carlitos, ¿qué es un amor sano? Un amor sano. Mira, fíjate tú, primero que todo, el amor, el amor es una energía absolutamente poderosa, una energía además sublime y hermosa que a todos nos alegra la vida. Ojo, pero cuidado, el amor, yo puedo amarte mucho, pero si la fuente de mi amor, llámese lo que tengo adentro, es muy tóxico, todo lo que va a salir de mí o muy enfermo, todo lo que va a salir de mí en esa fuente de amor va a ser contaminado. Es igual que el agua. Tú puedes estar muy sediento en un desierto, en una selva, en un bosque, y de repente consigues un agua y esa agua te la tomas porque además aparentemente es cristalina, pero esa agua viene de un pozo de bilarcia. Por lo tanto te infectas. Eso mismo pasa. Pasa con las madres a los hijos, pasa con los padres a los hijos, pasa con los hermanos, pasa también en la pareja. Yo a lo mejor te amo. Fíjate tú, una de las cosas que a veces uno ve, estas personas, estas mujeres golpeadas, por ejemplo, maltratadas, que a veces llegan a la consulta y te dicen, pero es que yo sé que él me ama. Y yo le digo, mi amor, yo también sé que él te ama. Pero es que la fuente del amor de él es una fuente absolutamente enferma. Y ahora tenemos que revisarte a ti para ver dónde te enganchaste con eso, para que puedas salir de eso. Entonces es importante reconocer que el amor sano, el amor sano tiene que estar, tiene que distar, ¿verdad? De todo lo que es necesidad, de todo lo que es chantaje, de todo lo que es prisión, de todo lo que es además esas dinámicas totalmente enfermas que sacan lo peor de mí, ¿verdad? Y que dejan guardado lo mejor de mí. Ok, fíjate tú. Es fundamental entender. Hay gente, Carlitos, que viene de hogares bien constituidos. Porque tú sabes que dicen que todo viene de casa, ¿verdad? Y hay gente que viene de hogares bien constituidos, de parejas que, o sea, de padres que hasta el final de sus días se han acompañado, que se han querido, que se han amado. Y sin embargo, esa persona que viene de ahí no viene con un concepto sano, o sea, o un concepto bueno de lo que es, un amor sano. Y también cae en relaciones tóxicas. ¿De qué depende que tú mismo tengas un buen concepto del amor, o una buena búsqueda de un buen amor, o de un amor sano? ¿De dónde viene? Hay tres factores, tres fuentes que son fundamentales. La familia. Ojo, y mira que tú acabas de dar una descripción que es importante. No importa si tus padres duraron toda la vida. Porque yo he visto personas que han durado toda la vida con unos núcleos de enfermos absolutamente terribles. Y duran toda la vida porque no se pueden separar. Te entiendo. Dos, ¿cómo tú recibiste amor? Porque si tú recibiste un amor con miedo, ¿cómo es un amor con miedo? Un amor de chantaje. Y un amor de chantaje es, mi amor, nadie te va a querer como yo. Todo consúltamelo a mí porque yo soy quien puede con tu vida. Nadie va a quererte porque la única que te puede querer y aguantar eres tú. Soy yo, perdón. Es decir, cuando te empiezan a chantajear la vida de esa manera, y tú sabes que eso se usó mucho, afortunadamente hoy en día hay más conciencia, pero se usó muchísimo, te hacen sentir una persona que no eres digna de ser amada. Y cuando te hacen sentir una persona que no eres digna de ser amada, tu poder de toxicidad es mucho porque te vuelves además muy sediento de cualquier brillo que se parezca al amor. Eso sería a nivel de los padres. El mensaje que te mandan los padres, ¿verdad? Claro, claro. Ese mensaje permanente de tú no puedes sin mí, es que tú no me puedes dejar sin mí, y tú no eres nada. Es decir, acuérdate que tú te portas muy mal. A ti nadie te puede querer. Aquí uno porque te parió, pero ¿quién te puede querer a ti? Ay, chico, pero yo nunca le he dado ese mensaje. Yo nunca le he dado ese mensaje a mis hijos. Porque tú eres una madraza. No, pero mis padres tampoco me dieron ese mensaje. Bueno, amén. Pero eso es, te estoy poniendo el tono mayor. Pero en tonos menores era muy de la cultura, porque la cultura era una cultura de control. La mejor manera de controlarte era hacerte sentir que tú solo no podías. Eso es muy importante. Ni en el amor ni en nada. Ok. Y la tercera parte, la tercera otro es el amor que te tengas a ti. Esa relación que tú hayas establecido, porque aquí voy con una importante. Todas tus relaciones con el mundo van a traducir tu relación contigo. Y tu relación contigo es cómo te hablas, cómo te tocas, cómo te respetas, cómo te concibes, cómo te sientes contigo. Eso es fundamental. Entonces son las tres fuentes. La familia y a veces el externo, el externo emocional. Ok. La segunda tiene que ver además de cómo tú has recibido todo esto y cómo lo has codificado y llevado a ti. Y la tercera tiene que ver cómo has concebido tu relación contigo. Porque hay personas que no pueden estar consigo mismas. Hay personas que son adictos al trabajo, a la fuera, a la fuera permanentemente. Si a todo esto le agregamos, Viviana, que venimos de una cultura donde quienes nos enseñaron a amar fue nuestra amadísima, en paz descanse, Belia Fiallo y todos nuestros autores, Leonardo. En un género maravilloso, divino, perfecto. Pero fue un género que al igual que las novelas nos enseñaron, fue el amor romántico. Nos enseñaron el amor de las mariposas. No, espérate. Y la prota siempre, siempre. Siempre llora por el galán. Siempre, siempre sufre. Claro. Siempre sufre. Y cuando ve al galán, es el único momento en la vida en donde ella siente esas mariposas. ¿Tú me quieres decir que esas mariposas que se sienten no son amor, Carlos? Mira, mira. Las relaciones, las relaciones humanas de pareja específicamente tienen tres etapas. Ajá. Una etapa vibracional, que es cuando te vi, me pasó algo, me viste, algo pasó, de pronto me tropecé contigo. Eso es vibracional, nos acercó la vida. Vibracionalmente nos acercó la vida. La segunda etapa es la etapa hormonal. De pronto ya no solo quiero, ya te conozco, ya sé quién eres, ya me viste, pero yo quiero entrar en tu vida, yo quiero salir contigo, yo quiero tocarte, yo quiero besarte. Y ahí empiezas, ahí están las mariposas en el estómago. No me ha llamado, no me ha descrito, pero ¿qué pasa? Es horrible, es horrible. Ok, y la tercera que es la decisión del amor, es la etapa de verdad del amor. Las otras dos etapas son etapas de ilusión del amor. Son etapas ciegas, son etapas, yo siempre le digo a la gente, cuando tú te sientas enamorado, precisamente es el momento en que no debes casarte y mucho menos decidir cualquier cosa con esa persona. La única decisión que se toma cuando uno siente mariposas en el estómago o cuando uno se siente enamorado, es vivir el amor. No hagas otra cosa, por favor, porque tú estás totalmente ciego. Oye, esto es la primera vez que lo escucho. No, 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 totalmente. Carlos, me da mucha risa porque justamente la gente se casa y comete esa locura maravillosa cuando está así. Entonces es mejor asentar el amor. Cuando el amor pasa, cuando las hormonas empiezan a bajar, la oxitocina baja del lóbulo frontal, cuando todas estas hormonas se empiezan a regular, que es cuando sí, me encantas. Oye, qué rico la paso contigo. Vívelo. Nosotros entendemos, pero no hay la cosa de todos los días, a todas horas, andado por las lápulas y subido por las paredes. Cuando ya empieza una cosa a regularse, es cuando yo decido, oye, yo decido estar contigo. Porque aquí te voy a dar la otra, mi querida Viviana. Prepárense, prepárense. Apunta ahí. Apunten ahí. ¿Cuál es la otra? El amor comienza cuando la necesidad termina. Por lo tanto, el amor sano es te amo, más no te necesito. Ay, sí. ¿Y sabes por qué no te necesito? Porque soy un ser completo. Porque Dios no creó seres incompletos. Soy un ser completo. Tengo mis ideales de felicidad que yo los construyo. Y qué bueno encontrarme contigo. Porque vas a ser un buen estímulo. Porque vas a ser una buena referencia. Porque me vas a acompañar. Y porque podemos reírnos así como yo lo voy a hacer contigo. Cree en el complemento, entonces. Porque me complementas. O no debería ser así. No, 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 no. Para nada. El complemento para nada. Tú me acompañas en una suerte de camino de la vida hasta que dure. Y ojalá dure. Si hay la suficiente transformación puede durar hasta que nos muramos. Pero uno me complementa. Es decir, yo soy un ser completo. Y un ser completo no necesita complementación. Necesita, ¿qué necesita? Necesita motivación. Necesita acompañamiento. Necesita refuerzo. Necesita, oye, que te alegres por mí. Y que me hagas sentir que yo soy un ser maravilloso para yo hacértelo sentir a ti. O como también te lo hago sentir a ti. Deberíamos entonces quitar la palabra necesita, desea. Pero por supuesto. Pero mi amor, yo lo quitaría de todo. Óyeme bien. Yo la quitaría de todo. Sí. Porque cuando tú necesitas, te dependizas. Cuando tú eliges, eres libre. Y qué maravilla que yo esté aquí sentado contigo, mi querida Viviana, porque yo lo elegí. Y porque tú elegiste llamarme. Y yo elegí decir sí. Y aquí estoy, sentado contigo con mi mejor actitud para tu gente. Eso es libertad. Ahora, cuando tú me pones la presión. Carlos, tenemos muchos años de amistad. No puede ser que tú no me digas que nada. Y yo me siento, bueno, Viviana, está bien, vamos, pues. Ajá. Me senté aquí. Entonces empezamos con una deuda y en un chantaje. Es lo que sucede en las relaciones de pareja permanentemente. Yo te di dos hijos. Yo te parí tres hijos. Yo te parí esto. Y entonces yo, todo lo que yo he dedicado. Y yo todo lo que te he dado. O sea, espérate un momentico. Si la relación es un dar y recibir, porque tiene que ser desde dos personas absolutamente libres. Punto. Entonces, fíjate. Mira qué bello. Así quiero, o sea, así me gustaría arrancar la búsqueda de ese amor sano y decirle adiós a ese tóxico. Uno se tiene que sentir completo con uno mismo. Uno se tiene que sentir completo y libre para elegir a la persona con la que quieres estar. O sea, es una elección. Es una decisión esa persona. Entonces, vamos a poner esto en orden. Así hay que sentirse. Si tú no te sientes así con esa persona, no estás preparado para un amor sano. Pero voy con otra. Perdón. El amor, oye, esto es buenísimo. El amor, tú lo puedes sentir a cualquier edad. Hay niños que se enamoran de su compañerito, su compañerito de clase. Eso no es problema. Hacer pareja, ojo, es solo de adultos. Y para tú poder empezar a ser adulto, tú tienes que dejar de ser hijo. Tú tienes que dejar de ser dependiente. Tú tienes que dejar de pensar que las cosas que te pasan son las que te hacen. No, lo que te hace a ti un ser humano adulto son las decisiones que tomas ante las cosas que te pasan. Por lo tanto, y cuando digo dejar de ser hijo, esto es un punto importante, fundamental. Dejar de ser hijo es sentir que tu rol principal de la vida es ser hijo. No, no, no. Tus padres ya hicieron su labor. Tú los vas a seguir amando y te van a seguir amando a ti. Los seguimos cuidando y les seguimos dando lo mejor de la vida. Pero yo básicamente soy persona. Y cuando soy persona me tengo que ocupar de mi vida. Porque yo tengo una vida. Y a partir de eso es cuando yo puedo asumir el compromiso. Eso significa, óyeme esto de compromiso. Ey, yo quiero entrar en tu vida. Y me encantaría que entraras en la mía. Y lo que tengo para ofrecerte es que bajo ninguna circunstancia te prometo intentar cambiarte. Por lo tanto, espero que hagas lo mismo conmigo. Eso es una relación sana. Y eso se logra cuando se trabaja. Cuando uno se trabaja. Bueno, le... Cuando uno se trabaja. Es verdad. Bueno, hay gente que de repente está viendo este episodio y hizo así. Po, po, po. Porque todas esas cosas son golpes directos. Pero uno despierta con esas palabras y esos razonamientos que son directos. Porque a veces necesitas que alguien te hable así y te diga las cosas que no son precisamente las que tú quieres escuchar. Pero, Viviana, tú sabes la cantidad de gente que uno ve en consulta, en la vida, en la vida, que te dice, es que si él... Él o ella, estoy indefinido. Si es que si él cambiara, todo sería tan bonito. Es que si él cambiara, yo podría ser feliz. Entonces tú estás poniendo el poder, óyeme bien, el poder de tu felicidad, de tu tranquilidad, de todo... En la otra persona. Entonces, eso es igual que ponerlo en un gobierno. Eso es igual que ponerlo en una estructura. Eso es igual que ponerlo en el mundo. O eso es igual que ponerlo que te pase algo. No, 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 perdóname. Yo no pongo mi poder en manos de nada ni de nadie porque ese poder es mío. Yo soy un ser completo. Eso es una visión sana. Ok, entonces, señores, a salir de esa relación o de ese amor tóxico y entrar en un amor sano, porque eso es lo que tú que me estás viendo, yo y todos nos merecemos, un amor sano. Ahora, fíjate tú, es bastante complejo. Ya definimos lo que es un amor sano. Bueno, yo quiero que tú me digas, para estar claro, tres, cuatro o cinco cosas que definirían a un amor tóxico. Ya, obviamente, tenemos varias. Bueno, yo he agarrado varias, pero no sé si la gente... Hay que quizá masticarlo, masticárselo un poco mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está dentro de una relación tóxica, y sí, también la he vivido, también la he vivido, uno no ve, uno no ve. De hecho, eres el último en verla. Es increíble. La estás viviendo y no la ves. Entonces, cinco cosas de las que tengamos que estar alerta para definir que nuestra relación es tóxica. Anota ahí. Ok. La primera es falta de límites. Cuando no hay límites, no hay acuerdos. Cuando no hay acuerdos, no hay posibilidad de pensar en nosotros. Sino que yo pienso en mí. Fíjate tú. Si tú, si yo te digo, Viviana, no me grites. Te estoy diciendo algo absolutamente claro. Pero si yo te digo, Viviana, no grites, es totalmente distinto. Sí. ¿Por qué? Porque el me inmediatamente me victimiza. Y empezamos a regenerar relaciones entre víctima y perpetrador. Y son relaciones absolutamente asimétricas. Y una pareja viene de paridad. Paridad. Siempre hay que buscar la paridad. Tú eres un ser humano tan completo como yo. Pero que tú te destaques en unas cosas y yo me destaque en otras, vale. Pero somos, como seres humanos, iguales. Sí. Entonces, cuando la paridad... A mí me escribe la gente, por ejemplo, es que yo estoy casado con... Yo estoy casado, casado con un bárbaro, un muérgano, un... Ya ahí estamos hablando de la disparidad. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Pero tú me perdonas, tan muérgana o muérgana es ella como él. Porque él que lo hace y ella que lo acepta. O viceversa. Es una dinámica. Exacto. Es una dinámica y ya vamos a hablar de eso. Entonces, primero que todo eso, darte cuenta si en tu pareja hay paridad. Si tú de verdad en el fondo de tu corazón sientes y piensas que ese ser de quien te enamoraste tiene tu misma talla moral, espiritual, humana, personal. Si eso no está así, o cambias el concepto de una sola vez, y eso es duro y difícil, pues sencillamente ahí no hay nada que buscar. Porque siempre va a haber un juego de poder. De yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, yo he dado más que tú. Y eso no sigue. Segundo. Una relación tóxica es una relación violenta. Desde todo punto de vista. Hay violencia. Entendamos por violencia cuando yo no te tomo en cuenta. Cuando yo te ignoro, llámese. Yo de repente voy por una calle y de repente te tropiezo. ¿Qué hice yo ahí? Te violenté. ¿Por qué? Porque no te tomé en cuenta. No te vi. No te distinguí. Por lo tanto, ahí empieza la violencia. Para que no entiendan que violencia no es solamente golpes y palabras feas. Eso es violencia. Violencia es cualquier cosa que te ignore. ¿Verdad? Por eso, y aquí voy a hablar de un punto que no le va a gustar a la gente porque viene, estamos en el mes del amor y ya tú sabes. ¿Qué es este? Cuidadito con las sorpresas. Que yo sé que a mucha gente le encanta la sorpresa. No hay cosa que pueda llegar a ser más violenta que la sorpresa. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque una sorpresa, lo primero que hace es desdibujar al otro. El que más disfruta de una sorpresa es el que hace la sorpresa. No es el que la recibe. Es verdad. Mira, mi amor, yo he estado en conferencia y seguramente hemos estado a veces en conciertos donde alguien logra que el cantante o que yo como conferencista pare la conferencia. Yo no lo hago más, pero lo he hecho un par de veces. Ajá. Para en la conferencia y de pronto le diga, bueno, aquí tengo un, una cosa muy especial. ¿Dónde está María? María. Ay, María Eugenia. María Eugenia levanta la mano. María Eugenia, venga acá, María Eugenia. Y la hago, la he hecho subir al escenario. No. Para que venga un tipo y de pronto se le arrodille con un anillo y le den el anillo y todo el mundo llora. Ah, porque es que es insólito. Somos muy insólitos como grupo humano. Ay, sí, una bien. Espérate. Ahí es donde yo, a mí me encantaría que me lo hicieran para decirle no. No, y delante de este gestión menos, conmigo no te vas a casar porque, perdóname, cuando yo te sorprendo, yo no te tomo en cuenta, Viviana. Si yo te hago una fiesta sorpresa para tu cumpleaños, ¿verdad? Que tú eres de estos días. Tú eres, tú eres de diciembre, creo, ¿verdad? Yo soy de diciembre, sí, de camarita pasado. Ay, vamos a hacerle una fiesta a Vivi, tan bella Vivi, todos queremos a Vivi. Y perfecto, a ti seguramente la fiesta te puede encantar. Pero ese día a lo mejor vienes con dolor de cabeza, tristona, con ganas de meterte, de tener tu pijama, agarrar a tus muchachos, ponerse a ver Netflix. O ese día no querían fiesta, mi hermano, quería una torta de intimidad. Y cuando tú llegas, arranca el mariachi, está sola mañanita, y tú te tienes que tragar, óyeme bien, tragar tu estado de ánimo que es sagrado, para poder complacer a tus 200 amigos, o 100 amigos, 80 amigos, 20 amigos, o 10 amigos, 3 amigos, que ellos hicieron un esfuerzo en hacerte una sorpresa. Eso es absolutamente violento, aunque esa no sea la intención. ¿Por qué es importante que hablemos de violencia? Porque la violencia a veces no tiene intenciones violencia, violenta, pero se vuelve violenta porque ignoro al otro. Oye, qué difícil, qué difícil, ese límite delgado, ¿verdad? Porque hay una violencia, hay violencias que son obvias, la psicológica, la física, ni hablar, pero esta violencia de la que tú hablas es tan delgada. Fíjate tú, esos límites, y es verdad. Yo llevo, de repente tú tengo un hijo, fíjate tú, tú que eres madre, tengo un hijo, ay, que él es muy tímido. Yo no sé, él es como tímido. Bueno, porque además, ese es tu temperamento, ese es su carácter. Él es tímido, ay, no, pero lo voy a llevar a ser un deporte extremo. Entonces someten a la pobre, además en Disney World, someten a la criatura, que es un ser tímido, es un chica de manera de estar en su mundo interno, y lo someten a una cosa absolutamente violenta, que es lo que les generan, es un trauma. Claro, claro. Había malas intenciones, no, pero es violenta. Ok, entonces ya tenemos tres, límites, paridad y violencia. Ok, y ahora, equilibrio. El dar y el recibir tiene que ser equilibrado. Por eso, cuando tú hablas de una cosa que se habla mucho ahora, que es el sugar daddy o el sugar mommy, cuidado con eso, porque ahí empezamos el desequilibrio. ¿Qué dice una relación con un sugar daddy o con una sugar mommy? Dice, yo no puedo, tú sí puedes, yo me vendo para ti, para que tú me des lo que yo no me puedo dar. Y evidentemente eso se va codificando en una relación de poder, porque el sugar daddy tiene el poder o la mommy, y el otro o la otra, ¿verdad? Tienen el poder del sexo, de lo sexual, de la pasión, del levante. Y ahí se vuelve una relación de ver quién tiene más poder, que termina siendo un desastre. Yo no he conocido una, una, que termine funcionar o que deja un buen sabor. No las he conocido. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, que tiene más poder dentro de ese tipo de relaciones. ¿El sexo o el dinero? Mira, es que eso es el parte de un todo. Lo que pasa es que cuando yo siento, Viviana, que lo que a mí me haría feliz es el dinero de alguien, a comprarme marcas, para viajar, para tener carro, para poder tener todo, yo pongo mi felicidad en eso. Es absolutamente externo y que eso va a durar lo que dure la emoción de recibir. Cuando ese señor o señora ponen toda su felicidad en el sentir que alguien muy lindo le complace sexualmente, van a recibir la satisfacción de ese momento, pero después viene el necesario vacío, porque esa relación tiene una intencionalidad clara, que es la intención de que nos demos ese espacio que nosotros no nos sabemos dar. Por lo tanto, habla de dos seres profundamente deficitarios que están buscando llenar sus cosas o llenar su vida de una manera falsa. Es decir, que es una relación que independientemente de quien tenga más poder, es una relación que termina muy dañada a nivel personal. Por eso, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Eso es, por ejemplo, las mujeres que de pronto me dicen a mí, bueno, Carlos, pero yo tengo un cuerpazo y yo soy, yo soy muy buena cama. Y le digo, sí, ¿qué llamaste a ser buena cama? No, 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 yo le pongo, yo pongo a los hombres a volar. No, porque sí, yo hago maravillas. Y yo siempre les respondo, mi amor, quienes más saben de sexo son las prostitutas, llámese las trabajadoras de la calle, del sexo. Y te voy a decir una cosa, conozco a muchas y están todas solas. Por lo tanto, no creas que tu poder sexual es un poder de amor. Casi siempre es un poder de desamor. ¿Por qué? Porque está muy bien que tú manejes tu cuerpo y manejes tu sexualidad como tú quieras, pero cuando tú lo llevas al nivel de pensar que eso es igual a recibir amor, por supuesto, la frustración va a ser muy grande. Y esas frustraciones gestionarlas cuesta mucho. Claro, Carlos, porque una relación que solo se fundamente en el sexo o que se base en el buen sexo no es un amor sano. Aunque el sexo sea maravilloso. No es un buen sexo, pero ¿qué es el buen sexo? Además, por el buen sexo. Bueno, vamos a estar claros. Bueno, que eso también es muy relativo, porque hace poco conversaba con una pareja y decían que el sexo está sobrevalorado. Pero ponte tú, un buen sexo, por el concepto que tiene el común denominador, en donde, bueno, veas estrellitas, ambos consigan un orgasmo, se sientan plenos en la cama, se rían, X, lo que sea que pase, en el momento o lugar que escojan para tenerlo, ¿no? Pero hay parejas. Claro, fíjate tú. Eso que acabas de decir es un buen sexo, pero eso lo puedes tener con cualquiera. Si eso no tiene, hablando de pareja, esa posibilidad de comunicación, de integración, de comunión, de eros. Exacto. Eso termina siendo eso. Perdón, perdón por lo vulgar, pero es un buen polvo. Exactamente. Un buen polvo es algo absolutamente mundano, que te lo pueden dar mucho, sobre todo personas que además trabajen en eso, que tienen mucho más ejercitado toda la capacidad de generar esas estrellitas que otros. Entonces yo creo que todo eso tiene que estar en permanente revisión. Bueno, empezando porque eso no es amor, es sexo. Es sexo y entonces lo podríamos considerar como que si carece de otras cosas, es tóxico porque está solo, aislado ahí. El buen sexo y ya. Por eso una relación de pareja tiene que ser una relación de adultos. Volvemos al punto, porque un adulto puede reconocer desde su sentir que esto está muy bien, pero esto no es, esto no es lo que completa mi vida. Oye, me falta, me ibas a decir una quinta cosa para darse cuenta que estás dentro de una relación tóxica o yo me perdí una. No, 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 está bien, me falta una. Sí, porque estoy anotando, uno, dos, tres, sí, me falta una. La frustración, permanente frustración. Todo lo que intento se estrella. Intenté hablar con él, intenté cambiar la casa, me puse el pelo de otro color, me rebajé de 10 kilos, es una frustración tras otra frustración, porque evidentemente yo estoy poniendo mi poder afuera. Entonces, evidentemente, eso es una relación de alta toxicidad donde yo tengo un 50, porque es importante decir que una relación tóxica no es porque tú tengas una pareja tóxica. Una relación tóxica se forma de un 50% de una persona tóxica con otro 50% de otra persona tóxica. Por lo tanto, a mí cuando me dicen que yo tengo una madre tóxica y tú vives con ella, por lo tanto tú eres tan tóxica como ella, porque para que ella pueda, para que tú puedas reconocer su toxicidad es porque de alguna manera tú estás inmerso en la toxicidad. O perdón, para que puedas sufrir su toxicidad. Ok, fíjate algo. Hay parejas, fíjate que te matan, y disculpa si anoto, pero que me vas diciendo y me vienen ideas. Hay parejas en donde hay un nivel de toxicidad. La pareja se compensa con otras cosas la toxicidad en otras áreas. No sé si me explico bien con esta pregunta. O sea, puede haber un nivel de toxicidad que se compense con otras cosas y la pareja pueda tener un amor sano. ¿Me explico? Yo no creo. Te voy a explicar por qué. Porque todo, es decir, eso hay muchísima, eso que tú estás describiendo, describe un porcentaje enorme de parejas que me dicen, bueno, él conmigo es absolutamente violento y de verdad una comunicación terrible. Ay, pero estás buen padre. Espérate un minuto, pero si él puede seguir siendo padre sin ser pareja tuya. Pero sin ningún problema. Es decir, él va a ser padre siempre. Ahora, cuando tu relación de pareja no sirve, porque es tóxica, evidentemente, o le ponemos un poco a esto. Una pareja tiene que aprender, Viviana, que como esto es un ensayo y error permanentemente, permanentemente, todos los días, porque una pareja que verdaderamente entienda lo que es ser pareja es un adulto que sabe que hay que casarse todos los días o hay que jurar el amor todos los días, pero no con la otra persona contigo. Porque esto tiene que ver con una cosa que se llama compromiso. Y el compromiso no es más que una promesa conmigo. No es contigo. Cuando yo a ti te monto cachos, verdad, cuando yo a ti te monto cachos, cuando yo a ti te soy infiel, cuando yo a ti te traiciono, es verdad, tú sufres y es terrible. Pero en el fondo, quien se traiciona soy yo. Porque explícame, cuando yo hice un acuerdo claro contigo que íbamos a ser monogámicos, que yo te iba a respetar, que tú bajo ninguna circunstancia te iba a abrumar con mis locuras, cuando yo te falto, es porque me falté a mí primero. Eso es un compromiso. Yo siempre se lo digo, y se lo digo a las empresas y se lo digo todo. El problema no es tener empleados comprometidos con la empresa. El problema es tener empleados comprometidos con cada uno de ellos. El problema es que tú vayas a una relación comprometido contigo y que la otra persona se comprometa consigo a echarle pierna y a construir una relación. Proceso de trabajo. Eso es algo parecido a lo que yo le digo, por ejemplo, a mi chamo. A mí no me estás mintiendo. ¿A quién le estás mintiendo? A ti mismo. Exacto. El compromiso es exactamente lo mismo. Cuando estás comprometido contigo, con una relación, también estás comprometido contigo mismo. Entonces, fíjate, por lo que estamos hablando aquí, y uy, qué difícil poder decir esto, la mayoría de las relaciones, y tú lo acabas de decir, podríamos entonces clasificarlas en tóxica. Porque yo no creo, dentro de mi humilde experiencia, dentro de estas líneas, porque, o sea, que todas las parejas carezcan de esos cinco ingredientes que tú me acabas de decir. Dentro de todas las parejas se rompen los límites de vez en cuando. Dentro de todas las parejas a veces no hay paridad. Dentro de todas las parejas a veces hay frustración. Dentro de todas las parejas, siendo la violencia, teniendo límites tan delgados, salvo la que es física y emocional, hablando de esa violencia de la que hablamos ahorita, se agrede entonces de vez en cuando. Y hay un nivel, me faltó una, violencia paridad, límite, frustración, y creo que era el dar y recibir. Siempre se infringe una de esas. Entonces, todas las relaciones son tóxicas. No, no. Todas las relaciones, por ser humanas, pueden tener espacios de toxicidad que hay que ir a ellos. Ok. Que hay que ir a ellos. ¿Entiendes? De repente, yo salí con mi pareja y me tomé unos tragos de más y ese día, por una circunstancia de conversación y tal y qué sé yo, de alguna manera me volví un poco irónico o me volví un poco de chistes pesados y me volví un poco... Eso está perfecto. Ok. Eso le pasa a cualquiera, pero, pero, mañana, cuando nos despertemos, sin problemas, sin dramas, sin intensidades, en medio del café o en medio del desayuno, mira, vamos a conversar algo. Porque ayer sucedió una cosa que a mí me incomodó. A mí me incomodó. Quiero hablarla porque a lo mejor tú no te acuerdas, pero como a mí me incomodó y creo que te amo, o perdón, sé que me amas y sé que te amo, yo eso no lo puedo volver a permitir. Por mi integridad, por mi amor a ti, por mi compromiso conmigo y contigo, yo no puedo permitir que eso se vuelva a ocurrir. Entonces, yo te lo quiero describir para que tú, de alguna manera, no, pero es que yo, no, no importa. No importan las razones. Lo único que importa es que quiero que sepas que eso no puede volver a ocurrir. Tú no me puedes ridiculizar delante de tus amigos a cuenta de que tú tienes unos tragos de más porque entonces yo estoy en manos de alguien no confiable y cuando estamos en manos de alguien no confiable entramos en problemas. Pero tú sabes qué pasa, Vivian, que la gente le tiene mucho miedo a la crisis porque creen que la crisis va a terminar con todo. No, la crisis es lo que va a reordenar todo y la crisis no es un escándalo, la crisis no es un portazo, la crisis es un, vamos a hablar, mira, ayer, es más, 9.25 de la noche tú tenías unos tragos de más porque bueno, se te sentía en la voz, se sentía en la cosa y tú dijiste tal y tal y tal y tal cosa. Todos se rieron, todos pasaron una noche muy agradable, pero yo no. Y como yo te amo y como tú me amas, yo quiero que sepas con claridad que pasó y no pasó nada. pero no puede volver a pasar y esto no es una amenaza ni una advertencia, es que yo quiero que tú sepas que yo me amo y que no voy a permitir que el ser con quien duermo sea para mí un ser no confiable porque prefiero dormir solo, solo. Cuando hay esa claridad, cuando hay esa verdad, cuando hay esa organicidad de un ser humano, eso va a generar una relación donde sepamos donde están los límites, sepamos donde podemos cuidarnos a no ser violentos, donde sepamos qué terreno estamos pisando en torno a una cosa fundamental que es el amor. Tú sabes que tú lo dices y suena fácil, yo te puedo entender también por la edad que tengo, porque esas cosas que la madurez te da, la capacidad de haber vivido para poder entender ese tipo de cosas. tú crees que la gente joven sin experiencia pueda entender de este tipo de cosas que tú estás hablando o todos tenemos necesidad de vivir eso para poderlo entender. Oye, porque a mí me encantaría volvemos. Depende de lo que tú hayas vivido, depende de lo que tú hayas vivido y cómo lo hayas vivido en términos relacionales, depende de lo que tuviste en tu casa, porque si en tu casa se naturalizó el hecho de que tu padre se echara tragos y cuando se echa tragos empieza a gritar y a burlarse de todo el mundo y a manosear a todo el mundo y eso se naturalizó. Evidentemente tú eso empiezas a codificar como algo natural y entonces entiendes que si tu mamá no hizo nada con eso, evidentemente tú tampoco puedes hacer nada con eso porque eso forma parte de ser pareja. ¿Cuántas veces le dicen a las mujeres y a los hombres tú tienes que suma, no restes? Ey, calla, púsa la que adita te ves más bonita. Ey, no, ellos son así, no, 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 ellos son así, yo soy así y en base a lo que yo soy yo empiezo. Entonces ahí va a tener que ver cómo tú has codificado todo eso y para eso están estos programas, para eso están estas entrevistas, para eso está mi canal de YouTube que tengo más de 80 videos, para que la gente se vaya cultivando y yo sí creo que en los jóvenes hay una legitimidad un poco más orgánica que la nuestra, no mejor ni peor, más orgánica y más de verdad que la nuestra, no en todos por supuesto, pero sí yo creo que es una tendencia, porque bueno, porque les ha tocado vivir cosas importantes en torno a eso. No, y porque yo creo que también que los padres de ahora tenemos otras herramientas, ¿sabes? Para empezar a sembrar eso en nuestros hijos, por lo tanto hay una evolución con respecto al amor también, ¿no? en función de nuestras equivocaciones y de las cosas que no nos han enseñado y hemos tenido que aprender de la forma que sea en el camino. Entonces, ya llegamos a lo que puede ser una relación tóxica si estás ahí viéndonos y quieres una relación sana, tienes todo el derecho, siéntete merecedora de una relación o merecedor de una relación sana, ¿por qué no? Todos somos merecedores de todo incluyendo el amor, ¿me entiendes? A lo mejor no es tu prioridad, pero yo creo que en el fondo las personas que están dentro de una relación tóxica lo saben, ¿verdad? En el fondo lo saben. Total, pero totalmente y por eso yo normalmente las, las, los, los capto porque son personas que hablan mucho de su relación. Cuando tú oyes a alguien que habla demasiado de su relación, además en un buen tono y en una cosa exaltativa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Las cosas buenas son naturales, es decir, tú no tienes que hablar de tu bello cabello si tú sabes que tu cabello es bello. Dile lo, dime lo que presume y te diré lo que careces. Dile lo que careces, mi amor, pero es que es así, es que es así. Entonces, tenemos que ser en eso muy cautos y revisando una relación desde todos los días, es una construcción diaria, es una construcción de que hasta ayer me encantaba cuando me dabas nalgadas y yo pasaba porque lo sentía muy erótico, hoy me duelen las nalgadas, no me vuelvas a dar una nalgada cuando yo pase, por favor. ¿Sabes? Es una cosa de ir poniendo aquí pero sin drama, sin culpabilizarte, sin generarte, no, no, no. Es una cosa absolutamente natural donde cada quien pone sus límites, flexible, conversado, acordados, límite. Y aquí voy a, quiero hablar de una cosa muy importante que yo no quiero que se nos escande. ¿Qué? Es el sentido mayor de una pareja. El sentido mayor de una pareja es amarse. El otro día, yo estoy hablando con una amiga mía que se acaba de empatar y está feliz de la vida y de repente ella le está contando a otra amiga y yo estoy oyendo que ella, ella por pendeja no va a pasar, que ella tiene, no, ella está revisando, ella está en todo, revisando el celular, revisando la cosa. Y yo le, y de pronto cuando ella se quedó solita, es muy amiga, es muy cercana, yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, ¿cuál es el fin de estar con fulanito de tal? Ay, bueno, hacer una pareja, ojalá un hogar, tú sabes que yo lo he soñado mucho, tú me conoces, le digo, sí, pero ¿sabes cuál es el fin de estar con alguien? Amarse. Y yo te pregunto, amar a alguien, amar a alguien en su tono mayor es desconfiar de él. Es decir, que tú partes de una relación donde estás con alguien no confiado. Tu relación es una basura, tu relación es inmunda y es inmunda, no por él, es inmunda porque tú la estás pateando antes de entrar y ella me contestaba, es que tú pretendes entonces que a una la sigan pateando los tipos que son infieles. Le digo, claro, esa es tu creencia. Mientras tú sigas pensando que los tipos son infieles, te vas a conseguir a los infieles. Hay muchos. Cuando tú entiendas yo conozco cientos de hombres que no son infieles y no por nada no son infieles porque eso se respetan, se respetan y si me respeto cuando me guste alguien y cuando alguien de verdad sea más importante que tú, nos sentamos a hablar y esto se acabó. Qué bueno que toques ese punto, Carlos, porque yo quería preguntarte y esa era mi próxima pregunta, ¿cómo atraer entonces un amor sano? Ya hablamos de lo que es un amor tóxico, pero tú acabas de tocar un punto importantísimo. Entonces, yo quiero que nos cuentes cómo atraer entonces un amor sano. Un amor sano empieza a atraerse cuando vibracionalmente, vibracionalmente, que es lo que emitimos, es una onda que se emite y es la que atrae, por eso tú estás en una fiesta de 5.000 personas y atraes a una persona. Entonces, resulta ser que es alcohólico como los tres anteriores. Ah, bueno, espérate, esa vibración tuya tiene que ver con una parte adicta que está atrayendo vibratoriamente a esa persona. Somos personas de atracción, nos atraemos. Además que tenemos una cosa que se llama, esto es importantísimo, que se llama atención reticular. ¿Qué es eso? Y tú, Viviana, Givelli, me vas a entender rapidito cuando te lo explique. Atención reticular tiene que ver con el retículo que es una parte cerebral que hace que cuando ponemos atención en algo, por ejemplo, yo quiero un carro marca tal color amarillo y tú de pronto empiezas a ver, empiezan a multiplicarse los carros amarillos a tu alrededor y empiezas a ver por doquier carros amarillos. te lo digo a ti que lo vas a entender porque la mujer es preñada. Cuando la mujer está preñada empieza a ver preñadas por todas partes, como si fuera una cosa absolutamente de tendencia y no. Lo que pasa es que tenemos una tensión que genera una vibración y hace que nosotros estemos permanentemente con la tensión puesta en las mujeres embarazadas. Esto es importante. Por lo tanto, ¿qué tengo que trabajar yo a mí? ¿Cómo me puedo trabajar a mí? Cuatro aspectos. Cuatro aspectos para llegar a una sanidad y sanidad no es estar volando ni en hombre. No, no, no. Sanidad es estar, como dicen, en tus dos pies. En tus dos pies. No importa la edad, no importa la edad, señores. ¿Ok? Y como dijo Carlos, las maripositas, esa, vívelas primero, disfrútala, por eso que me encanta. Pero no te cases ni te vayas a vivir con nadie con esa mariposa. No te cases una cosa, pero aconsejas vivir con alguien sintiendo la mariposa tampoco. No, vive la mariposa, te pasas pedías en Casadelo, de ella, va, 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 pero nada de compromiso. Vive la mariposa cada uno por su lado. Tú vas a comprometerte con alguien. Ok, cada uno por su lado vivir la mariposa. Ok, ok, ok. Aunque estén amarrados así. Ok, ajá. Mira, es importante entonces, cuando te vas a trabajar a ti mismo, tienes que empezar primero por una reconciliación histórica de tu vida. Es una reconciliación histórica de tu vida. Venga. La mayoría de los seres estamos esperando que nuestras profundas y dolorosas heridas, que todos estamos heridas, las heridas pueden morder o florecer. Eso lo decides tú. Entonces, primero que todo, hacer una reconciliación con tu historia personal y una reconciliación con tus heridas históricas. Oye, porque en tal edad me abandonó mi madre, en tal edad me abandonó mi padre, en tal edad se divorciaron, en tal edad me mandaron por internado, en tal edad... Eso tú tienes que empezarlo a reconciliar. Si tú no puedes solo entrar en esas heridas, buscar ayuda. Porque esas heridas, de alguna manera, lo que hacen es empezar a llamar a los lobos. ¿Quiénes son los lobos? Los salvadores. ¿Quiénes son los salvadores? Los que de alguna manera están tan heridos como tú, pero su disfraz no es el de la víctima impotente, sino de él, yo te voy a salvar. Y entonces, ahí empieza la relación tóxica a funcionar. Primero, eso lleva tiempo, y eso hay que hacer. No estoy hablando que después que lo hagas que puedes tener pareja. No, pero empieza a lo hacer. No puedes tener... A mí cuando alguien me dice, Viviana Gibelli, lo digo en tu canal con mucho respeto. A mí cuando alguien me dice, a cualquier edad, no, es que yo no... yo no conocía a mi padre ni me interesa. Yo lo respeto. Es un ser humano. Seguramente es un adulto. Pero yo sé que ese ser humano funciona a su 50% a nivel emocional. ¿Por qué? Porque quién es tu padre, independientemente que sea un malandro, que sea un prank y que sea un ser. Ese ser dio el 50% de ti. Cuando tú lo niegas, tu 50% está totalmente a la deriva. Y, por supuesto, ¿a quién te vas a traer a tu vida? A alguien con esas heridas tan poco revisadas, que permanentemente va a apoyarte la herida y va a meterte el dedo en la llaga. Tu herida es de abandono, tu herida es de rechazo, tu herida es de violencia, tu herida es de separación. Entonces, hay que hacer una reconciliación interna. Repito, si no lo puedes hacer solo, YouTube está lleno desde mi canal Carlos Fraga Oficial a todos los demás canales. Entonces, YouTube prende y además gente muy buena y muy reconocida en el mundo. Psiquiatras, psicólogos, coach, tutores, de todo. Y buenísimos. tú pones así, sanar herida del pasado y por Dios, te salen 15 días y es gratis, es gratis. Y es gratis. Y además lo tienes ahí y lo puedes volver. el teléfono no es. Ajá. Ok, reconciliación. Segundo, ¿cómo sabes que tú? ¿Cómo? Segundo, empezar a trabajar tu completud. Tú eres un milagro de Dios que no fue hecho incompleto y eso implica que tú no necesitas, eliges. Entonces aprende a hacer cosas solo, aprende a disfrutar de ti, aprende a disfrutar de los espacios que se te brindan aunque no tengas compañía y no hagas de tu soledad una molestia, haz de tu soledad un espacio. Yo tengo una amiga muy querida que tú además conoces, no la vamos a nombrar porque no cabe. Ella, yo le pregunté, ella es amiga mía hace 50 años y yo una vez me llamó y me decía, Carlos, conocí Chicago, yo sé que tú amas Chicago, qué bella ciudad, además comí rico y fui de tal parte y yo le pregunté, mira, y fuiste sola y me dice, ¿cómo se te ocurre, Carlos? ¿Cómo se te ocurre a ti que yo voy a ir a una ciudad tan bella sola? ¿Tú estás loco? No, Carlos, fui conmigo. Ay, qué bello, ay, qué bello. Porque de eso se trata. Que tú aprendas a ir contigo a todas partes, porque cuando tú estás contigo no estás solo, cuando estás solo, ahí empiezas a ser libre y entonces, ¿a quién vas a traer vibratoriamente a alguien también libre? Que te eligió, no porque se sienta solo o sola, no porque le haga falta que tú lo complementes, sino que te eligió porque hay una cosa que te atractiva de ti en la cual, mira, yo tengo mi vida clara. No la tengo resuelta, pero la tengo clarísima y yo sé que todo lo que quiero en la vida lo puedo conseguir yo. Qué bueno que vengas porque el que vas a dar vida vas a ser una luz bellísima para mi vida como yo quiero ser para la tuya. Pero no nos necesitamos. Ahí, ahí empezamos a ser adultos completos. Dejar de ser hijo. Si tú tienes una mamá que está permanentemente y que además que está permanentemente mamá, papá, no puedo, no puedo vivir sin ti, no me dejes y tengo que vivir contigo. Ey, tú tienes que aprender a ver cómo gerencia eso. Eso hay que gerenciar. No estoy hablando que lo abandone, gerencial. Sal de tu rol de hijo o de hija para empezar a estar en el rol de persona, de adulto, donde puedo ser un rato hijo, pero también puedo ser un rato persona, un rato pareja, un rato amigo, un rato libre, un rato niño. ¿Por qué no? Eso tenemos. ¿A qué edad se empieza a aprender eso? Es la que nos mueva. ¿Desde qué edad se empieza a aprender eso? A cualquier edad. Desde pequeño hay que inculcar eso, ¿verdad? Tus hijos lo están aprendiendo, Viviana, tus hijos lo están aprendiendo. Cuando tú ves a Sebastián por ahí solo, de repente, jugando con una cosa de él porque lo mejor no es de hembra o porque a tu hija no le interesa, déjalo. Déjalo que disfrute, que imagine, que disfrute con eso. Es más, auspicia eso. Eso no implica que sea un ser aislado, sino que un ser complementado, un ser bonito, un ser que, chévere, cuando estoy conmigo agarro mi guitarra y poco, cuando estoy conmigo me siento a pensar. Porque además, nosotros fuimos unas generaciones que nos hicieron mucho daño porque nos negaron el ocio y el ocio es una materia creativa. Sí, sí. Bueno, el ocio viene acompañado y difiere un poco porque el ocio acompañado con tanta información. El ocio bonito. Exacto. Llega un momento que hay un ocio que está acompañado de redes sociales y plataformas que no te deben hacer Pero es que eso no es el ocio. Exacto. No, eso es el sinsentido. Fíjate tú, eso que tú hablas se llama el sinsentido. Exactamente. El ocio es una cosa y el sinsentido es otra. Exacto. El sinsentido es que fastidio eso es terrible. Sí. Este, aquí se me fue una luz, dale. Este, ahí volvió. Este, eso. Sí, tú sabes cómo es. Sí, 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 sí. Mira, el número tres. El ocio es una cosa. Ajá. Ok. La tercera cosa importante. Ajá. Que cada día, que cada día de tu vida puedas sentirte el milagro en evolución que eres. Ajá. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta saber y poder comprender que somos un milagro en evolución? Y tú preguntarás, Carlos, pero ¿cómo una persona enferma se puede sentir un milagro? Es que está enferma porque se le olvidó el milagro. Está sufriendo la enfermedad porque se le olvida que eso nos olvida que somos un milagro. Somos un milagro vibratorio, somos un milagro energético, somos un milagro bioquímico, somos un milagro anatómico. Mira, a ti que te encanta la medicina, hoy en día, leí hace tres meses en un informe, Harvard determinó que el cuerpo humano hoy en día con todo lo que conocemos de él no conocemos más de un 47%. Ay, mira tú. Lo milagroso que es un ser humano, lo milagroso que somos y se nos olvida lo que somos. Eso es lo que te va a permitir construir tu felicidad. Amigos, la vida es un milagro. Ey, perfecto, aun cuando no la entendamos, porque muchas veces no la entendemos, porque muchas veces nos tocan caminos incómodos, porque muchas veces nos tocan maestros difíciles, pero ahí está también la sabiduría y la grandeza. No olvidarnos nunca que somos un milagro. La última, importantísima para todo eso, es que siempre tus sueños, que tus sueños y tus proyectos estén por delante de tus recuerdos. Porque cuando dejas que tus recuerdos sean más que tus sueños, viene la melancolía y la melancolía termina siendo una enfermedad. Sí, está esto. Con la melancolía me aferro a cualquiera, me aferro a cualquiera, a cualquiera que me aguante, a cualquiera que me acepte, a cualquiera que me tolere, a cualquiera que... No, no, no. Oye, qué bonito, qué bonito. Y fíjate que estoy tomando nota porque, bueno, ¿por qué es eso? Porque al ser humano se le olvidan las cosas, se le olvidan las cosas. Y bueno, de verdad que es tan rico este tipo de encuentros, porque a cualquier edad, señores, podemos aprender, a cualquier edad podemos conseguir un amor sano, cualquier... Está permitido vivir y aprender. Pero si está... Además, Vivi, mira, cuando, fíjate tú, qué lindo lo que acabas de decir, a cualquier edad podemos encontrar un amor sano. Fíjate tú, si a veces a tu vida puede venir un ser sano, cuando te huele, y te digo olor porque somos... El olfato es el más antiguo, no el más viejo, el más antiguo de los sentidos. Tiene mejores ancestrales. Cuando ese ser huele, tu incompletud, y huele, tu no trabajo, cuando no huele, el milagro, sin quererse a ir. Entonces tú de pronto le preguntas en terapia, oye, yo te vi el otro día con una muchacha que yo siempre en la misma pareja, ¿qué pasó con ella? Y te dice, yo no sé, si me preguntas qué no sé o algo de mí, y entonces tú entiendes que el alma también tiene su lenguaje. Sí. Un alma en evolución no permite retraso. Mira, mira qué bello, qué bello. Además, también quiero que se queden todos con con lo que sintonices, con lo que sintonices y con la percepción que tienes de ti mismo. No es solo quererte, es cómo tú te percibes, cómo tú te ves, y en función de cómo tú te ves y cómo tú te aceptas y cómo tú te quieres, vas a traer eso a tu vida. Yo recojo humildemente con mis palabras porque no tengo las tuyas, pero es todo muy bello lo que acabas de decir, Carlos, es que los tiempos de Dios son divinos y perfectos. Te quiero preguntar una cosa. Además, dime. Sí, dime, 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 un regalito, un regalito. Dime, dame ese regalo. Cuando tú tengas un problema de cualquier tipo, pero sobre todo relacional, pero de cualquier tipo, recuerda, el problema le pertenece únicamente a quien lo padece. Por lo tanto, es quien lo padece quien tiene que buscarle solución. Eso en una relación de pareja hay que saberlo porque si a mí me molesta en mi pareja con Viviana que ella tenga el trabajón permanente que lo adora y lo ama y nunca está conmigo, si ese es el problema, lo tengo que aprender a solucionar conmigo, en mí. Déjate un momentito. Yo supe quién es esta mujer desde el principio, esta mujer nunca se ha disfrazado de otra cosa que no es, por lo tanto, ¿cómo voy a solucionar esto en mí? Trabajando en mí y si no, sentándome con ella y decir, mira Viviana, yo creo que tú y yo tenemos valores muy parecidos, pero tenemos intereses muy distintos porque a lo mejor tenemos valores parecidos, perdón, a lo mejor tenemos sueños parecidos, pero a lo mejor tenemos intereses distintos. Tu interés es trabajar en los medios, comunicar y hacer lo que haces, además de la forma que lo haces y el mío es estar contigo, hacer un bocadito, leer un libro juntos, ver una película y estar lo más cercano al hogar. Ah, bueno, eso es perfecto para ti, no perfecto para mí y podemos tomar caminos divergentes. Por eso, la idea de una pareja no es tener el mismo camino, es poder tener los caminos que sean, pero que en esos caminos podamos tomarnos de la mano. Claro, pero también hay puntos intermedios, ¿sabes? El negocio, la conversación, mira, es tan bello el tema del amor siempre y cuando haya comunicación, visualización, o sea, hay cosas que a uno le cae la lucha con el tiempo. Lo que queríamos, Carlos y yo, con este episodio es darle algunas herramientas para poder detectar un amor que no es sano y tóxico y hacerte merecedor, si así lo quieres, de un amor sano. Ahora te voy a preguntar una cosa para cerrar. Muchas veces dicen los médicos, haz lo que yo te digo más no lo que yo hago. No, no, espérate, ya va, espérate. Tú eres coach, eres motivador y predicas muchas cosas. ¿Te costó practicar todas las cosas que predicas y en este sentido te costó llegar al amor sano o hace cuánto tiempo lo aprendiste? Aquí estoy hablando con Carlos o en el camino fuiste. Viviana, Givelli y tu gente que yo los respeto y los amo como te amo a ti. Sangre, Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Yo me hice parejólogo como Elba Escobar me llamó siempre. Yo me hice parejólogo y llevé mi terapia hacia la pareja por la dificultad profunda, pero profundísima de encontrarla. Pero esas dificultades son maravillosas también porque entonces entiendes que esa dificultad tiene dos vertientes. o te derrumba y te destruye o te reconstruye. Yo decidí reconstruirlo. Y hoy en día tengo una relación muy larga, muy hermosa que me dignifica, que respeto y que me hace sentir un hombre y un que me recuerda todos los días que qué maravilloso es ser un milagro. Ay, qué belleza. Con eso quiero cerrar porque de eso que habló Carlos también eres merecedor. Tú, yo y todos, mi querido, los tiempos son perfectos. Este episodio hermoso es precisamente para celebrar el amor, el amor sano que todos nos merecemos. Mi Carlos, gracias. Es una ricura conversar contigo de esto y de todo. Gracias por este programa maravilloso sobre el amor y ustedes, mis queridos mi tuber, gracias por acompañarme. Eso es lo que le deseo yo a ustedes. Si tienes alguna pregunta que hacer, la puedes hacer aquí. Te voy a dejar las cuentas de Carlos, te voy a dejar los tips anotados aquí o las cosas que mencionó Carlos, más allá de eso, pues te aconsejo que vayas donde nuestro querido Carlitos Fraga y consulte todas esas cosas que quieres saber. Gracias, mi Carlos querido. Que todo eso que hablamos aquí se cristalice para todos ustedes que nos están viendo. Los quiero. Gracias por este episodio de lujo sobre el amor. Un beso y hasta el próximo sábado, mi gente bella. Chao. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa, Café de la Nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos, Café de la Nona para los conocedores del buen café. Rudy Export, la empresa líder en transporte de carga internacional. 26 años contigo, Rudy Export, siempre brindándote más. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones, completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Vitamalta, porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso. Llegó Vitamalta, la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta. Tucán Agency, la boutique de marketing que te acompaña a crear y materializar tus ideas. Con ellos, las conviertes en realidad con sus equipos, personal técnico y estudios de grabación. Síguelos en arroba Tucán Agency. Y Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt, un mundo de opción.